La exposición infantil más grande de Houston, Expo Tu Piñata USA, número 3. Será este domingo 25 de octubre, de 1 a 5 de la tarde, en el Pasadena Town Square Mall. Vas a encontrar todo lo que necesitas para tu fiesta infantil, además shows en vivo. Y la presentación especial, desde Monterrey, viene el show de Benny y Beto. Ven y diviértete con toda la familia. Más información al 832-494-4740. Es Expo Tu Piñata USA. Gracias.